¡Suscríbete al canal! Y segundo, porque nos estamos acabando el planeta, tirando más de 86 mil toneladas de basura diario. Sí, oyó usted bien, 86 mil toneladas de basura todos los días y la mayoría donde no se bebe. Mañana tendremos una vez más la oportunidad de demostrar que queremos un país limpio. Por eso los invito a todos, absolutamente a todos, a que participen en el movimiento de limpieza más grande de nuestro país. Limpiemos nuestro México. Sociedad civil, organizaciones públicas y privadas y autoridades de los tres órdenes del gobierno van a participar como ha ocurrido en los últimos siete años. Y como usted bien sabe, se trata de un proyecto de Fundación Azteca de Grupo Salinas, que consiste en organizar en brigadas a niños, niñas, mujeres y hombres para recolectar, seleccionar y poner la basura donde corresponde. Y bueno, quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y me da un gusto enorme, de verdad, recibir esta noche a un queridísimo amigo. Me refiero nada más y nada menos que Esteban Moctezuma. Él es presidente ejecutivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas. Ambos somos pertenecientes a la misma familia, mi querido Esteban. Así es, Lolita, y me encanta estar contigo en tu programa, Reyes, por la invitación. Gracias a ti. Está también esta noche acompañándonos la bióloga Eda Fernández, y es coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la CEMARNAT. Muchísimas gracias, Eda. Gracias, Lolita, al contrario. Qué linda, gracias por acompañarme. También está con nosotros el licenciado Raúl Arguelles Díaz González, él es director corporativo de personal y relaciones de Grupo BIMO. Gracias, Lolita. Gracias por acompañarme. Encantado. Muy buenas noches. Y también se encuentra con nosotros Bernardo Bosch, él es gerente de Responsabilidad Social y Ambiental de Pemex. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Señores, me da tanto gusto, Esteban, ver que año con año como que se suman más personas, como que estamos creando, y mira que lo digo y me lleno de orgullo, y me incluyo, más conciencia, más conciencia social. Hay algo que a mí, de manera personal, no me gustó y lo tengo que decir. En la época en que Ernesto Cedillo fue secretario de Educación, que canceló la materia de civismo. Qué daño nos hizo eso, ¿eh? Porque no nos permitió seguir aprendiendo lo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Que así como tenemos los gritos y las ganas de exigir nuestros derechos, se nos olvida que también tenemos responsabilidades como ciudadanos. Y debemos de velar por nuestro país, por nuestra ciudad, por todo nuestro entorno. No es posible, por ejemplo, señores, señora, lo que hemos estado viviendo en el Distrito Federal últimamente, esas inundaciones brutales, y ves las fotografías de toneladas y toneladas y toneladas de basura en plena vía pública. ¿Por qué no tenemos esa conciencia de decir cómo me atrevo a estar tirando una botella vacía, un papel, agarro a la ciudad como si fuera el gran basurero? Así es, Lolita. De hecho, lo que estamos haciendo, y este es el séptimo año que invitamos a la gente, a tu público, a recoger basura, que lo vamos a hacer este domingo en unas horas más. Sí. Y esto es para que la gente eduque a sus niños, porque un niño que recoge un papel no vuelve a tirar. Por supuesto. Pero sobre todo, para decirle a los que tiran que habemos muchos millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con ellos. Tirar basura ya empieza a tener una sanción social. Antes cualquier persona tiraba basura y nadie decía nada. Ahora ya le dicen. Ahora ya le dicen, señor, se le cayó un papel, recójalo. Las autoridades ya están poniendo, sobre todo los presidentes municipales, mucho más atención en el tema de la basura. Porque como tú dices, afecta a la infraestructura, afecta a la salud. La mayoría de las larvas del mosquito, por ejemplo, que produce el chikungunya y el dengue y todo eso, se crían en la basura. Claro. Afecta al turismo, porque a mí me han dicho muchos extranjeros, tu país es precioso, pues está lleno de basura, yo no voy a regresar. Porque ves la cascada más bonita y volteas para abajo y es un basura. Qué vergüenza, ¿no? Entonces, todos los que sentimos esa vergüenza, vamos a hacer una gran manifestación mañana, pero en vez de andar gritando y pintando bardas, vamos a recoger basura, actuar positivamente y a poner un ejemplo. Esa es la mejor manera de manifestarse, mi querido Esteban. La mejor. No, porque no se trata nada más de andar haciendo escándalo. Sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo participamos como ciudadanos? ¿Dónde está mi compromiso como ciudadano? Eso es lo que vamos a ver justamente en unas horas. Precisamente. Y el hecho de que podamos juntarnos y hacer grupos y hacer esfuerzo conjunto para recuperar espacios. Sí. Lolita, el poder llegar y limpiar una playa, por ejemplo. Sí, cómo no. A nosotros en Semarnat, que es el séptimo año que vamos a participar, nos toca salir fuera de las ciudades y de las poblaciones. Vamos a los centros naturales, a nuestros paisajes, a los bosques, a las cañadas, a la playa, a los ríos. Y nosotros, los funcionarios, nuestras familias, nuestros amigos, a recoger lo que encontremos, estamos recuperando nuestros espacios. No es la ciudad, la playa, es mi playa donde yo voy con mis niños a jugar. Es mi entorno, ¿no? Es mío. Es lo que forma parte de mi entorno, de mi hábitat finalmente, ¿no? Y además el hecho de tirar las cosas que se pueden volver a usar. Claro. Es hasta tonto. O sea, ¿cómo es posible que estemos tirando, desperdiciando material que podemos volver a aprovechar? Pero ese es un punto fundamental. Realmente estamos educando a las nuevas generaciones con esta conciencia ecológica, en donde podamos decirles, a ver, esta es basura orgánica, esta es basura inorgánica. ¿Realmente están aprendiendo? ¿Está permeando el mensaje? En el caso de Petróleos Mexicanos, que somos una empresa comprometida con la comunidad y con el medio ambiente, vemos, y por eso nos hemos sumado a la iniciativa de Fundación Azteca en este programa, vemos que tiene un fondo muy importante en la transformación del individuo. porque no solamente es recoger la basura, sino ver cómo vamos a atacar este problema, porque es un problema grave en todo nuestro país, un problema grave que afecta a todos los mexicanos y a todos los sectores. Entonces, aquí la importancia del programa es que cambiemos esa forma de hacer las cosas y que el programa nos enseña, hace esa concientización en estas personas o en todos los que participamos, de que no solamente es no tirar la basura, sino reciclar, recoger basura, también la parte de producir menos basura en nuestro día a día. La conciencia de los ciudadanos debe cambiar, debe comprometerse a buscar tener un México más limpio. Nosotros también estamos acompañando a la Fundación Azteca en un programa de Carmen Orgullosamente Limpio, que también quiero invitar a toda tu auditora que se sume, porque estamos pensando que podemos convertir la ciudad de Carmen en la ciudad más limpia de nuestro país. Y Petróleos Mexicanos tiene varias iniciativas en las que está participando relacionadas con la sustentabilidad y con la parte del medio ambiente. Estamos apoyando a la selva lacandona con la conservación de la selva lacandona. Precioso. Que la verdad cuando vas y lo ves te dan, te motiva. En el caso también de los pantanos de Centla en Tabasco, también estamos apoyando esos programas de conservación, en Tuzan Deppel, en Jaguarundi y otra serie de proyectos que Petróleos Mexicanos está apoyando para conservar nuestro país. Eso es muy importante. Y bueno, Bimbo siempre está presente. Así es, Dorita. Somos una empresa muy comprometida con México. Cuando Fundación Azteca nos presentó este proyecto hace más de siete años, la verdad es que nos encantó. Y vimos todo un potencial de poder sumarnos a una gran causa. Tú hablaste de civismo. Creo que más civismo lleva más ciudadanía. Por supuesto que sí. Y Esteban me ha escuchado decir esto, pero al final del día, más ciudadanía nos lleva a una mejor cultura. Y cultura es lo que hacemos cuando nadie nos observa. Es una frase que a mí se me hace muy potente. Y en Bimbo llevamos siete años la meta que estamos planteando para este domingo. Y quiero invitar a toda otra audiencia que salgan, que salgan. Vamos a estar brigadas de Semarnat, de Pemex, de nosotros. Queremos ser 100 mil, 100 mil voluntarios de Grupo Bimbo. ¿Y por qué tan poquitos? Porque el año pasado fuimos 79 mil, así es que es un incremento como del 20%. Somos colaboradoras y colaboradores de Grupo Bimbo, de nuestras empresas Bimbo Barceler Globe en México. Nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, amigos, muchos niños de escuelas. También tenemos programas con escuelas. Y desde el año pasado se sumaron los niños, lo que tú comentabas, de crear esa ciudadanía, empezando con un niño, como dice Esteban, el día que levanta un papel y participa en una jornada de estas, seguramente no va a volver a tirar un papel en las calles. Entonces, muy contentos, muy comprometidos con Grupo Salinas y con Fundación Azteca. Este es un viaje. La verdad es que llevamos siete años y cada año son más toneladas, pero creo que también vemos más conciencia, más actitud de cuando alguien tira la basura y a alguien le llaman la atención. Y a mí me ha tocado ver personalmente a niños, señor, se le cayó la cáscara, señor, se le cayó la botella. Y eso es verdaderamente impresionante porque se está dando ese cambio cultural que nos lleve a hábitos diferentes. Sí, sobre todo porque, a ver, yo creo que esencialmente en estas nuevas generaciones que tenemos, y yo lo digo como abuela, es decir, que mis niños aprendan, pues no nada más en la escuela, también en casa, que es el resultado de un ejemplo del día a día, ¿no? De esto no puedes hacerle daño a tu planeta, no puedes hacerle daño a tu entorno, no te puedes hacer daño a ti mismo. Ese es el fondo de todo esto, Esteban. Lolita, una civilización, una sociedad que madura, tiene un respeto por los bienes comunes, no nada más por la propiedad privada. Por supuesto. Y estos bienes comunes son lo que decía Eda, la playa, el bosque, las plazas, el parque. Entonces, en la medida en que enseñemos a nuestros niños a que hay que respetar los bienes que son de todos, en esa medida, pues obviamente México va a ser un país mucho mejor. Y curiosamente un país limpio es un país seguro. Sí, claro. Está comprobado que los lugares sucios les encanta la delincuencia. Pero por supuesto hay que recordar simplemente la teoría de la ventana rota de Julián, ¿no? Así es. Entonces, estamos invitando a toda tu audiencia a que se inscriba en una página que es www.limpiemosnuestromexico.com Ahí inscriban su brigada. Lo pueden hacer desde ahorita. En este momento pueden inscribirse, www.limpiemosnuestromexico.com Inscriban su brigada. Además vamos a dar premios muy importantes. Yo sé, yo he estado en algunas premiaciones, claro. Premiaciones por muchas causas. Toda la mejor brigada se lleva 100 mil pesos, que no es nada despreciable. No, bueno. Pero lo importante es participar, ¿no? Participar y si no tiene internet, pues puede llamar al teléfono 01800 220 8080. Inscribanse. Fueron parte de esta gran manifestación en contra de la basura, en favor de la limpieza y de un México digno. Sobre todo porque, mira, las palabras sin hechos, pues se las lleva el viento. Yo puedo decir que quiero mucho a México, pero si no hago nada por México, ¿de qué sirve? Es el momento, justamente, en unas horas, de hacer algo por nuestro México. No nos quejemos nada más, eso lo hace cualquier persona. Pongamos manos a la obra. Y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una Mujer en la Historia. El primer libro que trató sobre el cálculo diferencial y cálculo integral fue escrito en el siglo XVIII por María Gaetana Agnesi, lingüista, matemática y filósofa italiana que nació en 1718. Agnesi es considerada como la más importante mujer matemática desde los tiempos de la matemática, filósofa y astrónoma griega y patia, y también como la primera mujer en el mundo occidental en alcanzar fama como matemática. Desde pequeña mostró su precocidad y logró dominar los idiomas latín, griego, hebreo, alemán y español. Ante los invitados a las tertulias ofrecidas por su padre, Agnesi solía leerle sus ensayos sobre filosofía titulados propuestas sobre la filosofía, los cuales fueron publicados en un libro con el mismo título en 1738. Su obra más conocida, Fundamentos analíticos para el uso de la juventud italiana, contiene la exposición de muchos conceptos novedosos para la época, pero además ilustra la curva de Agnesi, la cual a pesar de llevar tan ilustre apellido, ya había sido estudiada por otros como Pierre de Fermat y Guido Grandi. Miembro honorario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Boloña, después de la muerte de su padre en 1752, Agnesi se dedicó casi completamente a actividades caritativas y estudios religiosos. Estableció varios auspicios y murió en 1799 en una de las instituciones de beneficencia que dirigió en alguna ocasión. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para frente a frente a una mujer en la historia, María Gaetana Agnesi. Entonces, lo único que hay que hacer es inscribirse, Esteban. Inscribirse en la página www.limpiemosnuestromexico.com El año pasado fueron 8 millones y medio voluntarios. Queremos mañana rebasar esa meta, porque también, obviamente, las autoridades municipales, que son las principales responsables de esto, cuando ven a tanta gente interesada en la basura, ellos se interesan en la basura, porque ven que debe de estar en la agenda política. Por supuesto. Ya en las campañas del año pasado, la basura estuvo en el discurso político, antes no estaba. ¿Y qué hacen con toda esa basura? ¿Cómo la eliminan? Por ejemplo, tú llegas con un grupo de muchachos, de muchachas, de familias, y juntas una barbaridad de basura. ¿Qué hacen con esa basura? Bueno, nosotros en las brigadas que hemos organizado, obviamente tenemos un acuerdo con los delegados, con el jefe de gobierno del DF, con los presidentes municipales, para que nos digan en qué lugar debemos de disponer. Muy bien. Y la ciudadanía lo que hace es, pues, llena sus sacos, se los lleva a su casa, los pone en un lugar y llaman al municipio para que pase a recogerlos. Pero aquí lo importante es esta cultura que se está generando año con año. Y como decía Bernardo, no solo es recoger, también viene el reciclaje, hay un concurso de reciclaje. ¡Qué maravilla! Está el concurso de volver ciudades orgullosamente limpias, o sea, ya permanentes, como mencionó Ciudad del Carmen. No, eso me parece extraordinario, de verdad. Para llegar a lo que decía Raúl, cultura es lo que haces cuando nadie te ve. Exacto. Entonces, vas solo tú y tienes un papel en la mano contigo mismo, no te permites tirarlo. Ese es el punto. Lo guardas y lo tirarás en tu casa. Así es. Yo les agradezco enormemente que me ha acompañado esta noche. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. ¡Gracias!